No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. 9 de la mañana con 32 minutos, aquí en la U107.7 compartimos con ustedes las mejores noticias, las mejores canciones y por supuesto también los mejores invitados. Y esta vez desde otra parte del mundo, así que estaremos muy atentos para recibir a estos artistas que desde bien lejitos se conectan con la U107.7. Por eso mismo le doy la bienvenida a Christopher Mejida, quien hace parte de la banda Pavimento y nos va a contar acerca de todos esos lanzamientos y sorpresas que tienen en esta agrupación. Christopher, buenos días, bienvenido a la U107.7. Hola Tati, buenos días. Encantado de estar nuevamente en Radio La U, Radio Figa de Colombia. Pues encantados de volverte a recibirte, Christopher. Contémosle a los oyentes desde dónde vienes, porque bueno, esto es una llamada internacional, porque nos gusta conectarnos con los artistas de otras partes del mundo que tienen todavía esas ganas de compartir música alternativa. Bueno, les saluda a Christopher Mejida, vocalista de banda de punk Pavimento de Guayaquil, Ecuador. Encantado de conversar con ustedes nuevamente. Un país tan hermoso como es Colombia. Bueno, Christopher, hablemosle a la gente acerca de la agrupación que tú tienes, banda Pavimento, esta agrupación que bien decías, pues hace este tipo de música bastante interesante que estaremos escuchando posteriormente. Pero mientras tanto quisieras que dieras una pequeña introducción a los oyentes de qué es esta agrupación, quiénes la conforman, desde cuándo están tocando y cómo les ha ido desde entonces. Bueno, Pavimento existe desde 1998, esta conformada por Christopher Mejida, yo en la voz, Julio Párez en la batería, Víctor Díaz en la guitarra líder y Julio Hurtado en el bajo. Bueno, nosotros pertenecemos a la unión punk de acá de Guayaquil y pues vamos por los géneros como punk, rock, hardcore, melódico y bueno, punk, punk romántico, digamos ya. Hemos hecho colaboraciones con bandas colombianas como Todo Niño Paga y pues yo soy amante de una banda de punk de allá que es 9-11. Bueno, ahí está, un recorrido bastante amplio, ustedes ya llevan ya cuánto, 20 y pico de años, entonces, en esta industria musical. Así es. Bueno. Hablemos entonces un poquito más cerquita, ¿cómo les fue durante el 2023? ¿Qué tal estuvieron? ¿Lanzaron música? ¿Hacieron toques? ¿Se fueron de gira? ¿Estuvieron por ahí juiciositos? ¿Qué pasó en el 2023 para Pavimento? Pues te cuento que después de un silencio de 17 años casi, el 2023 fue súper bueno porque tuvimos ya el tiempo de reconformarnos como banda y lanzar cuatro sencillos, ¿ya? Hoy, bueno, pues esta llamada es por la promoción del último sencillo con el que empezamos el 2024 que es Si Algún Día, ¿ya? Forma parte del disco que tal vez estaremos lanzando por junio o por julio y los siguientes singles vendrán por marzo o abril. Bueno, así que definitivamente sorpresas que ustedes le ofrecen a todos sus oyentes y qué chévere que ya tengan por ahí música pendiente. Hablemos entonces precisamente de este lanzamiento que ustedes vienen a hablarnos el día de hoy. Esto, pues, cómo nació, desde cuándo está por ahí en la mente de ustedes como agrupación y por qué hasta ahorita, pues, deciden lanzar esta canción. Según Día es una obra que nació del cerebro de Víctor Díaz, por allá, por el año 2005, pero es una idea que no consiguió madurar hasta el año 2023. Ya cuando vino esta ola de trabajo y la ola de sentarnos a crear, a pulir, a producir, entonces pudo ver la luz ya como primer círculo de este año. Bueno, es una canción que trata de desamor. Nuestro cíncron anterior fue implacable, que es una perspectiva un poco más madura de la vida, pero si algún día se trata de un desamor un poco adolescente, son adolescentes que están entrando a la ola de ustedes, y te habla de que a veces es mejor dejar a una persona a quedarte a sufrir junto a ella. Bueno, ahí está, un consejo bastante importante, una manera de aprender a amar, que tal vez muchas personas tienen que vivir experiencias desagradables para tomarlo en cuenta, pero ustedes proponen esta letra. Hablemos de eso. Ustedes tienen este concepto de amor que nos están presentando en esta canción, pero en sus demás lanzamientos, ¿a qué le cantan? ¿Qué generalmente es el tema común de las canciones de pavimento? Ya, mira, en su gran mayoría nosotros hablamos de amor, amor a una pareja, amor a la familia, positivismo, experiencias propias, o experiencias que tal vez lo tenemos de alguien cercano, que no sabe cómo expresarlo, y nos cuenta un problema. Bueno, así que me imagino que todos sus oyentes se identifican mucho con las canciones que ustedes lanzan, porque según lo que tú me cuentas, es como muy personal, muy íntimo las historias, y bueno, más que todo el amor que es tan universal, y precisamente esta canción que tú nos presentas a esta hora, pues que es bastante, un tema bastante común que suele pasar, y que yo creo que todo el mundo ha tenido su experiencia con una persona con la cual, pues bueno, la relación no va para más. Sigamos hablando de lo que se viene para este 2024. Ya dices que vienen muchas sorpresas, que de pronto por ahí hay lanzamientos cercanos, podemos decir que en un par de meses, pero de pronto algún toque, alguna gira, van a salir de Ecuador, de pronto tenemos la oportunidad de escucharlos en Colombia. ¿Qué va a pasar en cuanto a ese tipo de eventos y el tipo de lanzamientos para pavimento? Ya, mira, al momento, como gira nacional, no sé si estás al tanto, pero Ecuador está en este momento como un estado de toque de queda de emergencia. Ok. Todos los que son aglomeraciones masivas están prohibidas. Pero para esto, nosotros creo que nuestro primer concierto del año será entre el 10 y 13 de marzo en Lima. Ya que vamos a estar allá, porque va a tocar Blink y Off-Friend, entonces siempre se hacen eventos aledaños a los Off-Friend Events y vamos a estar por ahí tocando. Tenemos bastantes amigos también por allá. Y nada, encantados de ir a tocar a Colombia en el momento que ustedes nos digan, estamos ahí, firmes. Bueno, qué chévere, ojalá ustedes tengan la oportunidad y tengamos la oportunidad desde Bucaramanga, Santander, de conocer a estos talentos desde otros países que también les encanta la música alternativa. Y bueno, qué chévere que ustedes tengan la oportunidad de viajar hasta Lima y que también tengan esa experiencia de conocer a más artistas de otras partes del mundo. Christopher, ¿por qué las personas sí o sí deben escuchar esta canción? Y sí o sí deben escucharlas a ustedes como agrupación, como pavimento. ¿Qué ofrecen ustedes? ¿Qué, como asunto especial, ustedes dicen, las personas no se pueden perder de nuestra música por esto y esto y esto? Yo pienso que las personas no deben de perderse de escuchar pavimento porque cuando escuchas cualquiera de nuestras canciones, estoy seguro que va a desbloquear algún recuerdo o una experiencia propia. Al menos es lo que puedo ver cuando tocamos en vivo. Hay canciones que, de pronto, ya el público pasó una relación, pero la relaciona a esa canción del año 2007, digamos, que tocamos en vivo con alguna persona muy querida que ya no la ve y que ya tuvo que seguir su vida, ¿no? Pero es más que eso. Pavimento siempre te va a desbloquear un recuerdo y una experiencia bonita. Y finalmente, Christopher, me gustaría conocer ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen después de ese año 2023 tan bueno que tuvieron, tan productivo con varios lanzamientos? ¿Qué expectativas tienen para el 2024? ¿A qué le apuntan? ¿Cuáles son esas metas que seguramente escribieron al fin de año y que están por ahí trabajando fuertemente para conseguir durante este 2024? Y ya, mira, nuestro objetivo más cercano es lanzar el disco, ya que se lo debemos a nuestros fans desde hace muchos años. Y pues apenas se pueda retomar todos los conciertos y principalmente que nosotros como banda mantengamos este proceso creativo que no se detenga y pues que siga con esta constancia que hemos tenido hasta ahora. Ahí está, pues yo también les deseo lo mejor a ustedes como agrupación, como banda Pavimento. Y aprovechando que estamos aquí escuchándolos a ustedes, me gustaría, Christopher, que compartieras las redes sociales de tu agrupación para que la gente se conecte con ustedes y a seguir la expectativa de los próximos lanzamientos que ustedes nos van a compartir a lo largo de este año. Por supuesto, Tati, mira, en redes sociales como Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Pavimento Punk S, S de Ecuador. Y también en todas las plataformas digitales de streaming como YouTube Music, Claro Music, Spotify, pueden encontrarnos como Pavimento Punk S, S de Ecuador. Ahí están las redes sociales de Pavimento, Christopher, me encantaría que tú fueras quien presentara esta canción y bueno, nos dejar aquí esta oportunidad de escuchar pues su último lanzamiento, si algún día, para que todos los oyentes, por supuesto, se conozcan tu música y están ahí al tanto de todo lo que se viene para Pavimento. Bueno, amigos de Colombia, les mando un saludo, creo que fue mi vocalista de Pavimento y les dejo con ustedes este tema muy lindo llamado Salud un Día. Escúchanos a través de www.lau107.fm Somos la alternativa